¡Alto! ¡Alto! Lilo, ¿por qué estás tan mojada? Es día de sándwich. Cada jueves le doy a Pato el pez un sándwich de mermelada. ¿Pato es un pez? Y hoy no hay mermelada. Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. No le puedo dar a Pato atún. ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pez? ¡Es pez! Si Pato come pez sería una abominación. Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada porque solo había ese, ese tonto atún. Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante? Pato controla el clima. Estás loca. ¡Basta! ¡Niñas! ¡Todo el mundo calma ya! ¡Niñas! ¡Aulevala! ¡Shh! Lilo. Perdón, perdón. En serio, no lo vuelvo a hacer. Tu hermana tiene que saber esto. ¡No, soy buena! ¡Ensayé! ¡Quiero bailar! ¡Solo quiero bailar! ¡Ensayé! ¡Ya! ¡Me mordía! ¡Ensayé! 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 ¡Ensayé!